Hola que tal amigos como están? Bueno en esta ocasión les traigo el skin de Franklin de GTA 5 para el GTA San Andreas de Android ya saben que como requisito mínimo necesitan un giga de RAM para poder correrlo sin ningún problema en cierres forzosos en esta ocasión yo lo estoy corriendo con GLTools ya que mi celular no es tan tan potente pero bueno les mostraré como se puede poner este skin o cualquier otro tengo muchísimos skins ya que recuperé la cuenta de Mega ahí tengo Moods, Skins entre otras cosas para el GTA SA de Android acá les dejaré una pequeña partida para que ustedes vean como corre el skin como se adapta al juego sin ningún problema aquí vamos a agotar un poco este carro para que vean los movimientos, la animación del personaje el personaje aquí tal vez no se pueda apreciar muy bien pero viene en HD cuando ustedes lo descarguen se darán cuenta que el personaje está muy muy bien hecho la verdad no sé quién haya hecho este Moods ya que yo lo descargué de un Moods que venía de GTA 5 y yo de ahí saqué este skin de Franklin entre otros como el de Philips y Michael y bueno pues ahora les mostraré cómo se instala este Moods, lo primero que tiene que hacer sería descargar el archivo RAD, una vez descargado lo descomprimen le dan ahí a extraer, ok y nos saldrán dos archivos un archivo player img y una carpeta player esa la moveremos, la dan en mover seleccionamos la ruta Android data com.rockstar.gtasa ahí file si no tienen la carpeta textv simplemente la crean ahí está el signo de más, ahí le dan más le dan crear carpeta y la renombran como textv una vez que la tengan ahí vamos a pegar estos dos archivos y ya después nos saldremos de todo para que quede el personaje y bueno eso sería todo amigos espero les guste este video le den like, lo compartan y se suscriban y acá abajo lo voy a dejar todo en la descripción nos vemos bye